¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Bahrein se ofrece a vacunar al mundo Fórmula 1 antes de su gran premio oficial y bueno, como sabemos, la categoría reina mundial del automovilismo va a pasar en el reino de Bahrein no menos de tres semanas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Durante la presente semana y principios de la próxima, el universo Fórmula 1 va a poner rumbo a Manama, el lugar donde está situado precisamente el trazado normal de Zakir que va a ser la sede oficial del gran premio Bahrein de Fórmula 1 y que también va a estar como la sede oficial de las pruebas de pretemporada de este año 2021. Bueno, aunque las pruebas van a dar comienzo para el próximo día 12 de marzo, extendiéndose entre los días viernes, sábado y domingo, es necesario no retrasar el viaje para cumplir con las cuarentenas obligatorias. Aparte de que hay algunos conjuntos que van a celebrar eventos antes de esto y otros simplemente como en el caso del estadounidense Hassef Hwantin, necesitan terminar de montar su máquina contando ya así con la presencia del personal especializado de Scuderia Ferrari. Bueno, los equipos van a empezar a abandonar Bahrein rumbo a Europa, presumiblemente, para luego celebrarse el primer gran premio de la temporada. Es decir, van a estar en el reino de Bahrein alrededor de tres semanas, por lo que el gobierno de este país tomó la decisión de ofrecer vacunas contra el COVID. Bueno, con una población total de menos de dos millones de personas, el ritmo de vacunación de Bahrein es totalmente alto, teniendo como porcentaje del nuevo por ciento del país, habiendo recibido ya las dos dosis de las de las marcas Pfizer y BioNTech. El laboratorio que compró dichas vacunas y bueno, desde el reino de Bahrein ofrecieron a la Fórmula 1 ponerse la primera dosis a su llegada al país y la segunda respetando los 21 días de rigor coincidiendo con la salida de este mismo. Bueno, bueno, este ofrecimiento forma parte de la estrategia de vacunación del país del Medio Oriente Asiático, donde van a entrar los eventos importantes que el reino brinde beneficios adicionales tanto a los participantes como a la población local. Bueno, esto es lo que dice el comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad de Bahrein, que dice así. La gran mayoría de participantes estarán presentes en Bahrein durante un periodo de tres semanas antes de la carrera. Esto brinda una oportunidad única para proporcionar protección adicional a quienes deseen aprovechar la oportunidad de de en forma vacuna. Bueno, 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 como sabemos, el CEO de la de la Fórmula 1, Estefano Dominicali, ya fue preguntado este año acerca de la posibilidad de vacunar a los integrantes del Gran Circo para la puesta en marcha de la actual temporada. Sin embargo, el máximo representante de la categoría reina descartó que esto fuera a ocurrir aludiendo a la a la característica de si bien escaso es que que es en estos momentos la vacuna, no queriendo hacer frente a las críticas que supondría que recibieran la vacuna antes del tantísimo personal de riesgo todavía sin vacunar en la mayoría de los países de Europa. Bueno, el CEO de la Fórmula 1 dijo que se iría vacunado, se irían vacunando según fuesen tocando, tomando como guía el estándar británico donde están asentados la mayoría de la secudería de Fórmula 1. Bueno, la vacuna es un bien escaso a nivel mundial, cuya administración se priorizó a personal de riesgo. Sin embargo, durante las semanas recientes se afloró los viajes de vacaciones con vacuna incluida, siguiendo un modelo al alza que nació ofreciendo operaciones de cirugía estética y recuperación en un resort de lujo antes de regresar a la casa. Bueno, agencias de viaje de Reino Unido ofertan viajes a Dubái que cambian la operación de cirugía estética por la mencionada vacuna, todo con un precio de 50.000 euros que no hizo más que provocar fuertes críticas desde muy distintos sectores y que obviamente intenta huir la Fórmula 1. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.